Mis fantásticas, el día de hoy les vengo a compartir estas uñitas que me hice con esmaltes de la marca Lure y aprovechando que ya entramos en la temporada de otoño, elegí estos tonos y es la primera vez que utilizo esmaltes de esta marca y la verdad es que me gustaron muchísimo espero que les guste esta prueba de producto, así que vamos a comenzar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y así es como se ven estos esmaltes, la verdad es que se ven muy bonitos aún sin aplicar brillo Ahora voy a aplicar este esmalte que tiene estos destellos, de hecho se llama oro rosa y la base que tiene no es transparente, es una base muy natural que si lo pones en una uña sin esmalte se ve totalmente transparente, se notan nada más los brillos entonces se los voy a poner a todas mis uñitas para ver qué tal luce este brillo con los otros tonos y así es como se ven Y aquí ustedes podrán notar la diferencia entre usar una última capa de brillo y no usarla miren la verdad es que se ve súper diferente, obviamente se nota un mejor acabado Y listo mis fantásticas, pues así es como me quedaron mis uñitas utilizando estos esmaltes la verdad que estos tonos me encantaron y los esmaltes en sí se me hacen súper buenos, tienen una consistencia perfecta y la brochita la verdad es que me gustó mucho porque es de esas que son como aplanaditas y facilita muchísimo la aplicación ¿Qué más les puedo decir? La verdad es que estoy súper contenta valió la pena la compra de estos esmaltes y los tonos realmente me encantaron sobre todo que siento que van mucho en esta temporada Y bueno mis fantásticas, pues si les gustó este video no olviden dejarme su dedito arriba igual si eres nueva pasando por este canal, pues te invito a suscribirte y a que me sigas por mis redes sociales en todas me encuentran como Fantástica Azul Eso ha sido todo por este video, nos estamos viendo en el próximo Bye